Hola viciados, muy buenas a todos Vengo de meter los dedos en el enchufe para traeros el viciado del mes Esta vez del mes de abril Si no sabes de que va esto, se trata de que yo saco unos juegos de mi reserva personal Y entre todos tenéis que hacer una votación para ver cual es el juego que cierra este mes Vale, yo propongo los juegos, propongo unos cuantos Y vosotros ponéis simplemente un comentario en este vídeo Con el juego que queráis y ese será el juego que se haga Tan simple como eso Este mes vamos a sacar una tanda de juegos así un poco antiguos, vale En primer lugar tenemos un juego de mi amigo Rainer Quinicia El explorador es un juego que básicamente va a hacer escaleras de colores Vale, y hacer diferentes combinaciones en un tablerito central Bueno, lo típico de Quinicia Y es bastante divertido Me gusta, es un juego que me gusta mucho pero se me da extremadamente mal O sea, nunca gano Gano yo En segundo lugar tenemos un imperio en 8 minutos Un juego que me encanta Tenemos unos pequeños soldaditos Que son cubitos básicamente y los tenemos que mover por un mapa Recaudando recursos, conquistando territorios, etcétera, etcétera Un juego al que juego muchísimo pero tampoco gano nunca Gano yo Paquete Y en tercer lugar una de mis últimas adquisiciones También de mi amigo Rainer Quinicia Que es Scarab Lord Que es un juego que tendremos que ir conquistando ciertas zonas del tablero Vale, es un poco estilo Battle Line Tenemos que ir haciendo combinaciones de cartas Para conquistar ciertos territorios del lejano Egipto Así que lo dicho, viciados Un imperio en 8 minutos Exploradores o Scarab Lord Ponéis un comentario en este mismo vídeo Y el juego que más votos reciba Será el que cierre el mes de abril Y sí Me he cortado el pelo No hace falta que digáis nada Sé lo horroroso que está Un fuerte abrazo, viciados Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!